¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Y yo mismo como presidente ejecutivo El curado se reúne en la fecha señalada Para reconocer el trabajo Para otorgar el premio de investigación Oncológica, científica y técnica Ramiro Carregal Con el que quiere reconocer El trabajo de personas Que están afrontando el enorme desafío De encontrar soluciones A uno de los grandes males De la humanidad Asimismo, se trata de premiar El esfuerzo y la trayectoria Científica en el área De investigación oncológica Que supone la generación Desarrollo y aplicación De los nuevos conocimientos biológicos Y clínicos sobre el cáncer A las 13.30 horas Del día 28 de abril En este hostal de los dos reyes católicos En Santiago de Compostela Da la reunión del curado Y el fallo del curado Entre votos directos Y delegados Es el siguiente A él Corresponde El desarrollo De la primera unidad De fases Estudios Fases 1 En oncología En España Una unidad Dedicada al cáncer De pulmón Reconocida internacionalmente Y a un programa De investigación Translacional Que recientemente Ha dado lugar A la unidad mixta De investigación En cáncer De pulmón Hospital 12 de octubre Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas CENIO Además El doctor Pazares Ha sido esencial En el desarrollo De los programas De formación De residentes Y docencia Universitaria Su visión E impacto Como investigador Le han llevado A ser Llevado A reconocido Como un referente De la investigación Oncológica Y a ocupar Puestos De relevancia En diversas sociedades Y fundaciones Líderes En la promoción De la investigación Y la formación En Santiago A 28 de abril De 2017 Tengo que pedirles disculpas Antes de nada Porque acabo De cometer Un error Imperdonable En alguien Que presenta Un acto Pero tengo Una explicación Se me rompieron Las gafas Y estoy leído Sin ellas Me he equivocado En el orden Tenía que hablar En primer lugar Don Rafael Silva Quien ahora Tiene la oportunidad Perdón Una vez Una vez leído El acta Del Del jurado Del Ramiro Carragal A mi me toca Darles la bienvenida A todos Estelentísimo Presidente De la Junta de Galicia Don Alberto Este Estelentísimo Señor Don Antonio Fernández Campa Gerente De Servicio De la Lleva De Salud Directores Generales Andrés Generales Jorge Agualviñas Y Don Jorge Duarte Premiado El don Luis Pazares Querido Ramiro Carragal Rafael López Compañeros Del jurado No sé Si me queda Ni más Por saludar Un año Más Me toca Daros La bienvenida En nombre De nuestro Querido amigo Gerardo Fernández Albor Que me ha pedido Que os salude En su nombre Y os agradezca Vuestra participación En esto tan especial Para él Y para todos nosotros Como muchos sabéis Hace ya tiempo Que el Premio Internacional De Investigación Ecológica Científica y Técnica Ramiro Carragal Ha logrado hacerse un hueco No solo en nuestro país Sino también fuera de él A lo largo de estos seis años Ha reunido A los nombres más destacados De la investigación básica Y clínica De todo el mundo Por eso Quienes hoy nos sentamos aquí Lo hacemos realmente Satisfechos De haber conseguido En unos momentos muy difíciles Apoyar La investigación Apoyar la medicina Dos aspectos Que a día de hoy No se entienden De forma independiente Y que juntos Contribuyen a mejorar La calidad de vida De los pacientes Y en última instancia A curar enfermedades Quiero recordar también Este año Más que el éxito De este premio Es el éxito De la colaboración Público-privada Cada día de más demandada Desde el mundo De la investigación Y aquí llevamos seis años Desarrollándolo De una forma ejemplar Una colaboración Que ha puesto Trabajar de forma conjunta Las instituciones públicas Como son El Complejo Hospitalario Universitario De Santiago La propia Universidad De Santiago Compostela Con la empresa privada Como es el caso De nuestro patrocinador Ramiro Carregal Presidente del Grupo Prinsa Un ejemplo De responsabilidad Socio-corporativa Y de implicación En la comunidad Así se ha logrado Crear y mantener Un premio Que no solo supone Una ayuda En la investigación Del cáncer Sino un reconocimiento A quienes están Permitiendo conocer Más y mejor Una de las enfermedades Más temidas Y devastadoras De nuestros tiempos Personas como Nuestro premiado El doctor Luis Ansárez Paz Ares Que lleva 30 años Trabajando para mejorar Y salvar la vida De los centenares De pacientes oncológicos Que pasan cada día Por su servicio Pacientes que asumen Un terreno diagnóstico Cada día Con mayor esperanza Gracias a personas Como el doctor Paz Ares Y como nuestros Premiados Los anteriores Los doctores Mariano Barbacid José Baselga Carlos López Oquín Eduardo Díaz Rubio O Guido Criander Ellos representan A miles de investigadores Científicos y médicos Que trabajan Para hacer de este mundo Un lugar mejor Y por eso Y para todos ellos Queremos que vaya destinado Nuestro reconocimiento Con este premio Y con este acto No me queda más Que felicitar al premiado Y agradeceros a todos Que nos habéis acompañado aquí En especial A nuestro presidente Que con su presencia A lo largo de estos seis años Ha mostrado su apoyo Y su reconocimiento A este apreciado premio internacional Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Autoridades y amigos Yo he tenido Yo he tenido la suerte Y la fortuna De poder vencer el cáncer En dos ocasiones Gracias a los avances De la investigación Y a los seccionales médicos Que tenemos En nuestro país Es una pena Que lleguemos A enfermar Para volver A saber La gran labor Que desarrollan miles De profesionales Cada día Tanto en los laboratorios Como en los consultas Y es hora ya De que toda la sociedad Cada persona Cada empresa Y cada institución Reconozcamos Y nos impliquemos En esta labor Que puede salvar Nuestra vida Y la de nuestra Familia Amigos Y nuestros compañeros Por eso quiero aprovechar Esta intervención Para alabar La gran iniciativa Del mecenado Cuesta en marcha Por don Rafael López Para investigación De la biose Líquida Y como no El trabajo Desarrollado Por nuestro premiado El doctor Luis Paz Ares Originario Como yo De la maravillosa Tierra de Arosa Y más especialmente De Villegarcía Donde nací Y donde conservo No solo Lazos familiares Sino Buenos amigos Y mejores recuerdos Recuerdos De los que A partir de ahora Formará parte Nuestro premiado El doctor Paz Ares Una eminencia En la lucha Contra él Cáncer Gracias a personas Como él O como el doctor López Estamos más cerca De vencer Esta temible Enfermedad Por eso Gracias Y ánimo Porque aquí Contáis Con todo Nuestro apoyo Y con todo Nuestro reconocimiento Más sincero Y agradecido Y no quiero Finalizar Sin la intervención Sin recordar A mi querido amigo Y admirado Gerardo Fernández Salvor Que aunque en esta ocasión No nos ha podido Acompañar Y sé Que sigue Con entusiasmo La celebración De esta gala Como lo ha hecho En las cinco ocasiones Muchas gracias A todos Por acompañarnos A continuación Excelentísimo El señor Alberto Dominio Fijo Presidente La Súper de Galicia Excelentísimo Don Juan Piaño Rector magnífico De la Universidad de Santiago Don Juan Gestal Decano De la Facultad de Medicina Señor Don Antonio Fernández Campa Gerente Del servicio Señor Ante de Salud Rafael Silva Ramiro Cargada Rafael López Y demás Miembros del jurado Y demás Autoridades y amigos Muchas gracias Un premio como este Desde luego No entraba En mis planes Ni en mis expectativas Esta es la realidad Pueden entender Por entonces Mi emoción Mi sorpresa Y por todo ello No dejaré nunca Demostarle mi gratitud Quiero en primer lugar Agradecer Desde luego A la Fundación Un camino carregal Por haberme elegido Para este honor Realmente es incomiable Que un hombre Este emprendedor Incesante Exitoso Sea capaz de compartir Con la sociedad Sus logros Y que haya encaminado Esta vuelta A la sociedad De sus logros Mediante La subvención De algo tan importante Que es tan necesitado De cariño De medios Como es la investigación Particularmente Esta que necesita De tantos medios La que puede ayudar A los pacientes La investigación A favor del cáncer Desde luego Le doy Las gracias Una vez más No solo Mi nombre Sino un nombre De muchos médicos De muchos investigadores Y de muchos pacientes Creo que iniciativas como esta Desde la sociedad civil Particularmente Desde las partes Más privadas De la sociedad civil Destinadas A que mejoremos Todos como sociedad Son realmente Incomeables Yo desde luego Estoy muy orgulloso De ser de Villa García Y me aseguro Que usted Es una razón Muy importante Para todo ello Muchísimas gracias El premio Como se comentaba Previamente Alcanzó un prestigio Realmente muy relevante No solo en España Internacionalmente Durante los seis años De trayectoria Se han visto aquí Los premiados premios Doctor Barbací Doctor Baselga Día Rubio López Ocín Guido Kremel El año pasado Espero Por el juzgado Al que agradezco El haberme propuesto Espero que no se queden Sin trabajo Para el año que viene Espero no mancharles El elenco De grandes premios Que tenían hasta el momento En todo caso Les muestro mi gratitud Quiero también reconocer Aunque sean de mi mente Algunas deudas Intelectuales que tengo En alguno que otro sentido He sido autodidacta De hecho Soy de Villa García He ido aprendiendo Cómo ir haciendo las cosas Poco a poco Pero a mucha gente Que me ha enseñado Que han sido mentores Que han sido compañeros Y de los que he ido aprendiendo Mucho Colaboradores Amigos Muchos de ellos Por todo ello Me gustaría agradecer Desde luego Tengo en primer lugar Al doctor Ramón Costa Y López Encuentra Que me enseñaron bastante A tratar enfermedades Y sobre todo A tratar a los pacientes Nunca lo olvidaré También muchas otras personas Han impactado En mi carrera científica Mi jefe El doctor Cortés Que ha sido durante 30 años Jefe de oncología El 12 de octubre Desde luego Ha sido una persona De mucho impacto En mi vida científica Desde luego De él ha aprendido Un poquito Acerca del optimismo Con el paciente Con la enfermedad Con nuestra carrera Y espero Haber recopiado En algún momento El profesor Stankei De la Universidad de Glasgow Y de Royal Marsden En Londres De con quien Me guió Mis primeros pasos En la farmacología Antineoplástica Finalmente Los profesores Chabner y Kantoff En el Dana Farber Cancer Institute En Harvard Que me abrieron horizontes Desde luego Hasta entonces Para mí Imposible de visionar En el campo De la ambición científica En el campo De descubrir Cosas que puedan Ayudar a la gente El día de mañana Finalmente Quiero mencionar Al doctor Robert Batneo Que es neurofisiólogo No tiene mucho Que ver con mi especialidad Pero en mi etapa sevillana Creo que Me ha impregnado Un poco De acerca De tener un mínimo De altura Intelectual Al afrontar Los retos científicos Y desde luego Independencia En nuestro criterio A sabiendas De que nunca Me agradé A tener Lo que él tiene En este momento Para finalizar Quiero desde luego Agradecer A mis compañeros A mis compañeros Del hospital A mis compañeros Del servicio Del servicio De oncología médica Del laboratorio A mis compañeros Del origen Del rocío Del instituto De investigación Sanitaria Donde estuve También Ocho años A los compañeros De la universidad De la universidad De Sevilla De la universidad Complutense Todos ellos A todos mis colaboradores Durante todos estos años Este es un premio Que es para ellos Para su trabajo Para todo el trabajo Que hemos hecho Conjuntamente Desde luego Quiero mencionar A los médicos Particularmente A los oncólogos Por todo el trabajo Que han hecho A lo largo De los últimos años A los científicos Que investigan En cáncer Ellos han ayudado A que mucha gente Viva mejor Y desde luego Han facilitado Mi carrera científica Finalmente Dos palabras Para mi familia Realmente Es fantástica Lo es Mi gran familia Y lo es La familia más íntima Me ha ayudado todos Cada uno En cada uno De mis proyectos Mis padres Mi tío Pepe y Nelly Que son como Mis segundos padres Mis otros tíos Suso Mis primos Mis hermanos Mis hijos Mis amigos Muchos de ellos Están aquí Muchos otros No han venido Muchas gracias A todos ellos El último agradecimiento Es a Rocío A mi mujer No solo Por acompañarme O por dejarme Que la acompañase Sino porque ha sido Mi partner En los últimos 25 años En la práctica médica Y en la investigación Yo creo que Como ninguna otra persona Me ha ayudado tanto Y me ha pedido tampoco Yo creo que La mayor parte De este premio Del que corresponde a mí De este premio Es tuyo Rocío Muchas gracias Puede ser el tratamiento Del cáncer de pulmón En el día de mañana Y lo que será En los siguientes años Espero no aburrirles demasiado Y espero no ser demasiado Auténtica Si en algún momento Consideran Que Debo de Cambiar O que para Estos merecen tranquilamente Es una enfermedad Muy prevalente Es un problema sanitario De primer orden Calcule usted Que básicamente Cada año Se diagnostican Casi dos millones De casos En el mundo Y esto provoca Más de un millón Setecientas mil muertes Si ustedes ven Estas cursas más De incidencia De cáncer Ven que el cáncer de pulmón No es el tumor Más frecuente Cuando van ustedes A la lista de abajo Y ven La incidencia Cuando van a la de arriba Y ven Las curvas de mortalidad Ven que es La causa más frecuente De cáncer En el mundo occidental Y hay varias razones Para ella La primera Es que cuando Nuesticamos esta enfermedad La mayor parte Los pacientes Tienen un tumor Que se ha salido Del pulmón Ya no está localizado No es candidato A una cirugía Potencialmente curativa Esto implica Que si queremos Mejorar esta enfermedad Lo primero Que tenemos que hacer Es disminuir Su incidencia Mañana es el día De la lucha Antitabaco Y desde luego Lo más fácil Es subir el precio Del tabaco Y prohibir Subar en los sitios Esto está muy demostrado La segunda cosa Que tenemos que hacer Es diagnosticar Más precozmente Desgraciadamente No tenemos Un método De diagnóstico De screening eficaz Aunque los primeros datos Han aparecido Que sugieren Que quizás En años venideros El screening Contact De baja radiación Nos puede ayudar Y desde luego De manera más inmediata Si queremos Mejorar La evolución De los pacientes Tenemos que mejorar Los tratamientos disponibles En el año 2000 Teníamos varios Fármacos nuevos Para cáncer De pulmón E hicimos un estudio Que comparaba Cuatro cócteles De quimioterapia Vean los resultados Esto es supervivencia Como ven ustedes Las cuatro curvas Se superponen Los cuatro tratamientos Los cuatro cócteles Eran iguales Lo más sorprendente Era que Si usted ve La fecha En la que La mitad de los pacientes Habían fallecido Era aproximadamente Ocho meses Eso quiere decir Que la expectativa De vida Era realmente Baja En ese momento Esto nos Reclamaba Más atención A este problema Y tratamientos Innovadores Empezando un poquito Desde este punto De partida Voy a tratar En los siguientes minutos De explicarle Cómo ha evolucionado Por qué ha cambiado Y cómo va a cambiar En los siguientes años Lo más importante De todo Es que hemos adquirido Conocimiento Y tecnología Que nos ha permitido Avanzar Esta gráfica Trata de Aplicar Cómo ha cambiado La tecnología Que nos permite Secuenciar genes Por decirles una idea Yo tengo un hermano Que en esta época De aquí En el año 85 Hizo la tesis En esa época Una tesis Que duraba Tres o cuatro años Era secuenciar un gen Conocer La secuencia del gen Hoy en día Secuenciamos Treinta mil genes En varios días Treinta mil genes De un individuo Para que vean La escala De cómo ha cambiado Esto nos ha permitido Secuenciar Muchos tumores Y aprender Que anomalías genéticas Son responsables De los tumores La segunda cosa importante Es que cuando representamos Los tumores Y el número De anomalías genéticas Vemos que Los que más anomalías genéticas Tienen Son dos cánceres El melanoma Y el cáncer de pulmón Y eso es por una razón Porque están expuestos Todos los días Al efecto De un cardinógero El melanoma La exposición solar Todos los días Que no deja de provocar Mutación Transmutación Y el tabaco En el caso De cáncer de pulmón Este Conocer Con una célula Valenta Que crezca Más rápido Que meta Hasta Que invada Otros órganos Lo bueno Es que Mucha resistencia Y una posibilidad De tratamiento Para demás El único punto importante Es que hemos descubierto Dianas Se encuentran El mal Y tenemos Nuevas tecnologías De medicamentos Que nos permiten Que sea un gen Que funcione Que tengamos Un panuego Que se indica Precisamente Una serie de tumores Caracterizados Por alteraciones En genes concretos Vamos a coger Estos tres Al El primero En una célula Tumoral Hay muchos receptores Ese radical Esto lo hace Tejidos vecinos Etcétera Un problema Que pasa Cuando Tienen Tantando señales De medicamentos De medicamentos Esto nos creemos Un múltiple Que hay que Consargar la estrategia Para la señal De medicamentos Y uno Cuando Le damos Un tratamiento Que inhibe Específicamente Esa señal Es como Si contamos En cálidos americanos Creciendo células En el laboratorio Si las células No tenían Vodulación Le poníamos Efectividad ¿Qué es lo que pasó? Si no tenemos Dos parientes De cálidos El paciente Con un grupo El tumor había desaparecido Ha pasado lo mismo Hemos interrumpido Hemos interrumpido El cable Que el núcleo Que hacemos Habitualmente Medicina Porque Los pacientes Habitados Una cosa Sin embargo Que tenemos Que reconocer Es que A pesar de que El tratamiento Era mejor Al cabo de los años Cuando responde Al medicamento Le tomábamos Una biopsia Y los analizábamos Y eso nos permitió Ver Qué cambios Habían ocurrido Y porque La célula Dejaba de responder Porque el tumor Dejaba de responder Y aquí Les doy Una representación Esquemática De qué es lo que pasa Se lo cuento Más sencillo La mayor parte De los casos Lo que pasa Es que El receptor Donde llega El medicamento Cambia De tal manera Que el receptor Ya no era capaz De unirse A El fármaco No era capaz De unirse Al receptor ¿Qué fue lo que se hizo? Pues bueno Otros grupos académicos Desarrollaron Un nuevo inhibidor Que se unía A la nueva conformación Del receptor De alguna manera La célula muta A consecuencia Del tratamiento Se hace lista Escapa del tratamiento Pero Le damos un nuevo tratamiento Que vuelve a inhibirlo Y de hecho Este te hace el tratamiento Tiene una eficacia También Mejora la quimioterapia En este contexto Y nos permite Que el paciente Se beneficie No solo del inhibidor De primera generación Sino también De estos de segunda generación Uno de los problemas Es Que vamos teniendo Es que Bueno Al paciente Le damos un tratamiento Específico Luego tenemos que hacer Una biopsia En función de lo que salga La biopsia Le tendremos que dar Un fármaco Le tendremos que dar otro No dejamos de tener Que biopsiar Los pacientes Muchas veces Y vean ustedes Este ejemplo Que es un tratamiento De pulmón El pulmón No deja de ser Un globo Cada vez que lo pinchamos Para hacer una biopsia Podemos explotarlo Hacer una emotoras Una emotoras No es sencilla Afortunadamente Hemos aprendido Que estos tumores Y si no preguntes A la doctor López Eliminan parte De su material genético A la sangre Y somos capaces En la sangre De alguna manera De buscar Las señas De identidad De ese tumor Somos capaces De ver Y al final Denean la sangre Si el tumor ha mutado Que nueva configuración Tiene Y nos permite Analizar Y tratar Al paciente En función De los genótipos Bueno Este es un caso Que les he contado Con un subgrupo De pacientes Que tienen la mutación En el gen EGFR Pero realmente Hay otro subgrupo De que es otro 4 o 5% Que tiene En un gen Que se llama LK Una traslocación Algo muy parecido También Está todo el día Mandando mensajes De crecimiento Y como ven ustedes El inhibidor específico Va mejor que la quimioterapia Como pasaba En el caso del GFR Aquí de nuevo Las células Hacen lista Y tenemos fármacos De segunda generación Que son tan buenos Que si nos damos Desde el principio Y esto es de segunda generación Tenemos mucho peor Resultados Que el labio Que seamos una De primera generación Porque es capaz No solo De ser efectivos Sino que es capaz De adelantarse Al mecanismo Al igual De resistencia Que tiene la célula tubular Es decir Previene La aparición De la resistencia Este es un ejemplo Paradigmático De lo que yo creo Que va a ser el futuro Miren ustedes Este es un paciente Que tenía una mutación De este GENAL Le damos un medicamento Al cabo de aproximadamente De 18 meses Progresa Le damos un segundo No responde Le damos un tercero Responde seis meses Le ponemos a dar el primero Que dice el TINIL No responde Y finalmente Le damos un inhibidor De tercera Un cuarta generación En la OLA Como ven ustedes Tiene una buena respuesta Estas manchas Más oscuras Son metástasis En el hígado Responden claramente Pero Con el tiempo Vuelve a progresar Y fíjense ustedes Lo que hacemos aquí Analizando la sangre Cual es la mutación Que tiene Nos damos cuenta Que a esta mutación Es sensible Al medicamento Que dimos al principio Que de hecho No era sensible En este momento De la enfermedad Esto quiere decir Que tenemos que ir aprendiendo Cual es el motor Del tumor El motor genético Del tumor En cada momento Y aplicar Este tratamiento Desde luego Si hay algún caso En el que la biopsia líquida Va a ser efectiva Es en este contexto Que nos va a permitir Monitorizar Los cambios del tumor Y Dar el tratamiento A propiado En cada momento Bueno Les he puesto tres casos Pero realmente Hay otros cuantos ejemplos De tumores Que solo son Cada uno El 1 o 2% Del cáncer de pulmón Que todavía No tenemos Un medicamento Aprobado O disponible En la clínica Pero que ya tenemos Datos iniciales Que los pacientes Responden Esta es una mutación De MED Los inhibidores de MED Si en este caso Una clara respuesta Este caso igualmente Lo mismo nos pasa Con los inhibidores de RET Venga usted Esta adenopatía Aquí En la fosa Supraclavicular Una clara respuesta Lo mismo Con este caso Que tiene una Troslocación De Litshuac Vean este tumor Con tantas metástases Que van desapareciendo A lo largo del tiempo En definitiva El 25% De los cánceres De pulmón En el momento actual Tienen una anomalía genética Para la que O bien tenemos Fármaco disponible O bien tenemos Datos iniciales De que probablemente Lo tendremos En los siguientes años Pero tenemos Un grupo difícil Miren ustedes Carras Carras es Esa típica mutación Que aparece En el 20-30% De los adenocardinomas Y este es El coco De las mutaciones Hemos estado peleando Años El doctor Barbacid Descubrió Que este oncogen Causaba el cáncer Hace más de 30 años Y afortunadamente Ha sido premiado En este Por esta fundación Todavía no hemos sido Capaces de buscar De desarrollar Un medicamento Que sea eficaz En ese contexto Pero peor todavía La mitad de los pacientes Tienen anomalías genéticas Que no sabemos Que hacer con ellas Una de las razones Probablemente sea Porque no tiene Solo una anomalía Tienen muchas Como ya hemos dicho antes No hay una anomalía esencial Es como cuando un tumor Como vas por una Vas de una ciudad a otra Y no hay una autopista Hay 35 Es muy difícil Que te pare el camino Este es uno De los problemas Que aquí tenemos Les voy a poner un ejemplo De algo que estemos haciendo De laboratorio recientemente Estos son tumores Que cogemos de pacientes Cuando le operan El cirujano de teras Y lo implantamos Directamente a un ratón Este era un fármaco Que se inicia A un receptor nuevo Que se llama FGFR El farmáquico Entonces Si todos estos tumores Tienen mucho FGFR Y pensamos Tiene que responder El tumor La verdad es que No responde siempre Por ejemplo En este caso de aquí Y en este caso de aquí Ven ustedes En rojo Que son los ratones tratados Y en azul Los tratados con suero salino Tienen la misma evolución No hay efecto En cambio Miren ustedes aquí abajo Estos tratados Estos dos ejemplos De ratones Van mucho mejor La razón de ello Es que estos ratones En sus genes En sus tumores Tienen un gen Que cuya presencia Nos determina Que el paciente Vaya a responder En definitiva No hay que solo mirar En estos casos A un marcador Sino que tenemos que ver A dos marcadores A dos genes De hecho Nos ponen un caso Más espectacular Que siempre tiene Un caso más bueno Y este es el ejemplo Como usted En efecto terapéutico Es mucho más Llamativo Y en este caso Como ven ustedes Es que este gen Secundario Que podría parecer Lo no muy importante Se expresa En mucha mayor cantidad En este caso Estoy acabando Únicamente Primero Dos mensajes De estrategias prometedoras Tenemos casos difíciles Pero tenemos Nuevas estrategias Diferentes Que son prometedoras Para eso Es importante Ver al tumor Como un poquito diferente No verlo como algo Que crece en el cuerpo Sino más bien Verlo como algo Que el cuerpo Le deja crecer No le echemos Solo la culpa A esas células Sino al sistema inmune A nuestro sistema de defensa Que en teoría No está haciendo su trabajo Que le deja crecer Cuando no debiera crecer Cuando nuestro sistema de defensa Reconoce Una célula tumoral Un antígeno tumoral Lo detecta Y en condiciones normales El receptor De la célula de defensa Se activa Da una señal Empieza a proliferar Esta célula de defensa Estos linfocitos Y Tenemos ya Un ejército De linfocitos Que se va por la sangre A todas las partes del cuerpo Y donde ve una célula Con esas características La machaca ¿Cuál es el problema? El problema es que El organismo Ha desarrollado Un sistema De amortiguadores Para que la respuesta No sea exclusiva Les pongo ejemplo En la placenta Es importante Que de vez en cuando Nos pasan antígenos Nos pasan proteínas Del feto Y que no desarrollamos Una respuesta Enorme Bestial Desenfrenada Contra ello Entonces tiene una serie De mecanismos Para que en concreto En esas zonas De la placenta El sistema inmune No responda Tan al hombre Una de las características De los tubones Es que son capaces De aprovecharse De mecanismos Que están diseñados Fisiológicamente Para defender al hombre Y lo utilizan Para defender al tubo Entonces muchas células Lo que hacen De hecho Es que Desarrollan Unos inhibidores Desarrollan Unos ligatos inhibidores Que de alguna manera Inhibe al sistema inmune Hay un receptor En los linfocitos Que se llama Por ejemplo PD1 Otros de T4 Y la célula tumoral Dice Uy Este linfocito Tiene este receptor Le voy a dar el ligato Que lo activa Y activa Una respuesta inhibitoria De tal manera Que el linfocito En vez de proliferar En vez de Dar lugar A una gran masa De ejército De linfocito Contra el tubón Se inhibe Esa respuesta inmune De alguna manera El tubón Aprende a escapar Al control Del sistema inmune Afortunadamente Hemos encontrado Una manera de decir Medicamentos Que inhiben El ligato Que produce La célula tumoral El PD1 Y me gusta De lo que pasa Los pacientes Tratados Con planta de pulmón Con estos nuevos medicamentos Van mejor Que con quimioterapia Algo más sorprendente Esta es una ley Acuérdense ustedes De la curva inicial Esta es una curva A los cinco años De pacientes Que han sido tratados Con dos oterrillas Y quimioterapia Básicamente El 20% De los pacientes Parecen estar vivos A los cinco años No solo es que Los pacientes Mejoran un poco Sino que hay expectativas Ahora De supervivencias A largo plazo Incluyendo en pacientes Que tenían una enfermedad Ya muy polifratable Algo muy importante Que nos preocupa a todos Somos capaces De alguna manera De diferenciar Los pacientes Que van a beneficiarse Desde el tratamiento Verso los pacientes Que tienen Pocas posibilidades De beneficiarse Que tienen una evolución Similar a la quimioterapia Tenemos un biomarcador Que nos permite Elegir a los pacientes A los que se van a beneficiar Estos pacientes No se van a beneficiar mucho Probablemente Es mejor Que le demos Otro tratamiento Que no les hagamos Perder el tiempo Que no les induzcamos Tosicidad Probablemente Consigamos Que el sistema Invierta los recursos En otros medicamentos Para estos pacientes Y no en estos Una buena noticia Solo este Un ejemplo Con los fármacos Anti-PD-L1 Pero existen Muchos otros receptores Inhibitorios Que estamos empezando A estudiar Probablemente Dependiendo del paciente Para aquellos pacientes Que no era apropiado Un fármaco Anti-PD-L1 A lo mejor Es un fármaco Anti-Tin Anti-TB-37 Anti-Ox-40 Etcétera O sea que tenemos Un número De dianas nuevas Que han emergido En estos últimos años Que nos dan esperanzas Hasta el futuro Dos últimos mensajes Esta es una curva Yo creo que no importa Miren ustedes Estos son pacientes De cáncer de pulmón Los de naranja Son pacientes Que le hemos hecho En el estudio molecular Y si tenían Una alteración molecular EGFR real Se acuerdan Lo que hablamos Al principio Le hemos dado El tratamiento específico Vean ustedes Que tienen Una mejor evolución Que aquellos en azul Azul clarito No tienen alteración molecular Le damos Quimioterapia Azul oscuro Tienen alteración molecular Pero en vez de darle El fábaco específico Le damos Quimioterapia Una lectura clara Si un paciente Somos capaces De diagnosticarle El tumor Y de ponerle Los dos apellidos Y darle El medicamento Que necesitan La evolución Será mejor Desde luego La toxicidad también ¿Cómo será El tratamiento Hacia el futuro? Pues uno Se puede imaginar Que a cada paciente Intentaremos verle Por un lado El perfil molecular Y por otro lado El perfil inmune Que tipo de anomalía De evasión inmune Ha desarrollado Y en función de eso Le daremos El tratamiento Más oportuno Imagínense ustedes Que tienen Están en una guardería Y tienen que elegir La chuchería Para cada paciente Pues esto es un poquito Dependiendo De los deseos De cada tumor De sus puntos fracos Le daremos El tratamiento Esto sin embargo No es sencillo O sea Conocemos mucho Acerca de Perfiles moleculares Y que tratamiento Necesita cada paciente Sin embargo No es fácil Hacer esto En la clima Es difícil Aportarle O ofrecerle A cada paciente De este país El perfil molecular Inmune De sus tubules Adecuados Que nos permita El tratamiento Más oportuno Para él Esto precisa De mucha tecnología Precisa De nueva Expertise Que muchas veces No tenemos En todos los hospitales Bioinformáticos Bioinformáticos clínicos Biólogos moleculares Etcétera Y esto no es sencillo De hecho Creo que Es en algo Que tenemos que trabajar En estos años Tenemos un buen ejemplo En Francia Que han sido capaces Este es un país Muy centralizado Y han desarrollado 28 nodos De tal manera Que tienen La tecnología Y que atienden Para hacer El perfil molecular De cada tumor Con independencia De que el paciente A lo mejor No sea de ese hospital Sino de hospitales cercanos Y yo creo que Probablemente Este sea un reto Que tenemos que ofrecerle En los siguientes años A nuestros pacientes Hemos generado Conocimiento Lo tenemos disponibles Tenemos que Hacérselo Que ofrecérselo Cada día A los pacientes No solo es Buscar el conocimiento Sino trasladárselo Al tratamiento Al pie de cama Y voy a acabar Con esta diapositiva Hay un programa americano Que había desarrollado El vicepresidente Biden Que llamaba El Muncho 2020 Que era una inversión Millonaria Para avanzar En la investigación En cáncer Llamaba Muncho Precisamente por eso Porque era como Una inversión Como la de La primera vez Que intentaron Ir a la luz Parece Este es un chiste Que hace una alegoría A lo que Podría pensar El presidente Trump Acerca De esta iniciativa Del Munchot Que parece Que se ha Resquebajado un poco Yo creo que Hace falta Muchos Munchots Hace falta Muchos Munchots No solo en América Lo hace falta En España Lo hace falta En Galicia Y yo creo que Esta es una llamada Un poco A que Necesitamos Por nuestros pacientes Del futuro Investigar Y para investigar Necesitamos recursos Y Tiendan esta Humilde llamada De que Sin ello Será difícil Que progresemos En los siguientes años Las dificultades Preparan A personas comunes Para destinos Extraordinarios Y desde luego Si hay algo difícil En nuestro país Y en todo el mundo En general Es manejar Esto de la sanidad Y debió ser difícil Porque aprendió Y hoy Tiene otro destino Extraordinario Que es El de dirigir El gobierno De la Junta de Galicia El hacer que Galicia Se vea mejor El presidente de la Junta Don Alberto Núñez Fijo Buenas tardes a todos En primer lugar Felicidades al doctor Pazares Por esta disertación Que Estaba destinada A personas Que no son médicos Evidentemente Yo soy uno de ellos Y que hemos intentado Y yo creo que El doctor Ha conseguido Pues Decirnos Que la lucha Es una lucha difícil Pero que Se está ganando Que quedan muchas cosas Sin duda Pero Que hoy Quedan muchas menos Que Al principio Cuando la poesía De supervivencia A un cáncer de pulmón Como él refería En su inicio La intervención Era de meses Hoy Ya no son meses Pueden ser años Muchos años Y sin duda Es como consecuencia De un trabajo De una metodología De una formación Y también De unos recursos Que están a disposición De los facultativos Y del personal Del Sistema Nacional De Salud Español Y en conjunto De todos los profesionales Del mundo Señor Señor Ramiro Carregal Señor Rector Decano Señor Tenente Alcalde El Consello De Santiago Alcalde Ribeira Miembros De la Fundación Serardo Fernández Albor Señoras y señores En la etimología De la palabra Mecenas Está un proce Romano Que decidió Proteger A Virgilio Y a Horacio Y este Mecenazgo Personal Continúa En épocas Posteriores Su mayor Esplendor Parece ser Que fue En el Renacimiento Y especialmente En las Repúblicas Italianas En Galicia También Florece Un tipo De mecenazgo Peculiar Que no Es individual Sino Que es Colectivo Y abunda Entre nosotros Mecenas Anónimos Que patrocinan Determinadas Cuestiones En la época En la que le toca Vivir Y en el pueblo Del que forman parte Son hombres Y mujeres Que deciden Tomar bajo Su protección A una Galicia Que carecía De protección Y durante mucho Tiempo Nuestro país Tuvo Junto con Los patrones Inscritos En el Santoral Otros Patrones Cívicos Que en la mayoría De las veces No les interesaba La popularidad Y gracias a ello Los gallegos Fuimos superando Penurias Fuimos disfrutando De la Instrucción Y fuimos Recibiendo Cada vez Con mayor Intensidad Una mayor Calidad Sanitaria Y cuando Aún estaba Por llegar El estado Del bienestar Estos mecenas Anónimos Hicieron Más leve El malestar Y afortunadamente Los mecenas De hoy Ya no Tienen que Suplir A la Administración Inexistente Si no Lo que tienen que Hacer Es completar A los Organismos Y a las Instituciones Que situan A nuestra Sociedad La sociedad Española En los Estándares Europeos De calidad Sanitaria Si el Romano Mecenas No fuera Ya sinónimo De altruismo Y filantropía Un nombre Apropiado A un Mecenas Actual Podía ser En vez De ese Mecena Romano Podía ser Carregal Carregal Sintetiza En su Persona El mecenazgo Incansable Que no se Conforma Con aportar Recursos Sino que Se implica Emocionalmente Con entusiasmo Y son figuras Como él Las que nos Ficieron Creer A los Gallegos Que nada Es imposible Que ninguna Dificultad Es insuperable Que ninguna Caída Puede impedir Que nos Volvamos A levantar Y por eso Entiendo Que las Biografías Como las De Ramiro Carregal Están Incompletas Es cierto Que fundó Empresas Muy importantes Es cierto Que sigue Dando Centenares De empleos A Galicia Es cierto Que la marca Galicia La lleva A los mejores Restaurantes Y a los mejores Lugares De repostería Y de restauración Del mundo Es cierto Que fue Un adelantado En técnicas Pioneras En el sector De la conserva Es cierto Que fue Un empresario Global Mucho antes De que existiese El concepto De la globalización Pero sobre todo Lo que inspira Carregal En su entorno Es un espíritu De triunfo Un espíritu Y superación Y ahora Ese espíritu De triunfo Y de superación Que hace Muchos años Carregal Empezó A implementar Pues ahora Empieza A tener Otras Personas En Galicia Que lo están Implementando Alguien Dijo hace poco De Ramiro Carregal Que mereció Un homenaje Todos los días Yo creo Que ya lo tiene Y es El homenaje Silencioso De muchos gallegos Que vemos En él Un ejemplo Y yo Permita que En esta parte De mi intervención Pues sea Simplemente Un portavoz De esos gallegos Que ven En el personaje Ramiro Carregal Un ejemplo De Un gallego Al que merece La pena estudiar Para conocer Distintas cosas Para conocer Su vida Para conocer Sus aptitudes Y también Para conocer Lo que El oncólogo Pazares Nos comentaba Al principio Que es Su perfil molecular Y su perfil Inmunológico Que creo Que merece La pena Porque vencer Dos veces Al cáncer Eso Un doblete Contra el cáncer No creo Que haya Muchas personas Que puedan apuntar Dentro de su biografía Este doble éxito Pues bien Este personaje Padrina el premio Un premio ya internacional De investigación Oncológica Científica Y técnica Haciendo Mano común Con la fundación Rosaleda Presidida Esta fundación Por un arquitecto De la Nueva Galicia Que también Volvemos otra vez Es un médico El presidente El presidente Alvore Es un hombre Que supo curar A los pacientes En su ámbito profesional Pero que supo También recetar A todo un país Un medicamento Importante Es el medicamento De la moderación El medicamento Del galleguismo El medicamento De la tolerancia Y esos medicamentos En Galicia El de la moderación El de la tolerancia Y el galleguismo Todavía Ese medicamento Produce efectos Y yo espero Que nunca caduque Los efectos Beneficiosos Para la sociedad gallega Pues bien Mis vivencias Como chaval Que nace en una aldea Yo no tuve la suerte De nacer en Villa García Mi aldea Era mucho más pequeña Pero también Como gestor De la sanidad pública Gallega Y española Me hicieron ver La importancia Que tiene la salud En el compendio Que venimos a llamar El estado del bienestar Y en estos tiempos En el que prolifera Un discurso tedioso Sobre identidades ficticias Artificiosamente alimentadas El disfrute De las diferentes Facetas Del bienestar Tendría que estar Contemplado Como una de las Identidades Más reales De España Y que Sin ninguna duda Contribuyen A la realización Plena De las personas Más importante Que la definición Nominal De un territorio Es el grado Del bienestar Y el grado De libertad De los habitantes Que habitan Ese territorio Y en torno A esos valores Básicos Se puede levantar La auténtica Ciudadanía Que realmente Son los valores Que más nos unen Cuando se olvidan Y se persiguen Aventuras imposibles Los pueblos Se dividen Y crecen Lo que la tradición Ha venido a llamar Los falsos profetas Estos valores Están En Lo más alto De la transición Democrática Española Y en la transición Democrática Gallega Y a la hora De enumerar Los logros De esta etapa No debiéramos De postergar En la etapa De la transición Española La conquista De una España Y de una Galicia Del bienestar Y si hay algo Patente En esa España Del bienestar Y en esa España De la conquista Es sin ninguna duda Su sistema sanitario Y el sistema sanitario Es un mérito Compartido Entre la sociedad Entre las administraciones Y sin duda Entre los profesionales Y sin políticas Reales Desenvoltas Por políticos Capaces No sería posible Y tampoco Sin el esfuerzo fiscal De los ciudadanos Cuando financian La sanidad Tampoco sería posible Y tampoco Sería posible Si no Pensamos Que el sistema Nacional de salud Es uno Y los servicios Sanitarios De cada comunidad Autónoma Son parte De ese uno Que es el sistema Nacional de salud Español Y por supuesto Tanto las políticas Como las inversiones Serían estériles Sin hombres Sin mujeres Sin médicos Sin personal Sanitario Sin investigadores Como el que hoy Pues homenajeamos Y le reconocemos Y le agradecemos Su trabajo El de su equipo El de su familia Y todavía Le pedimos Que tiene Mucho que hacer Y mucho todavía Que trabajar Y que estudiar Y recorriendo En cuanto a la célebre Máxima Orteguiana Luis Pazares Tiene muchas circunstancias Su labor asistencial Investigador Y docente Está rodeada De círculos concéntricos Primero Donde yo le conocí En el hospital 12 de octubre De Madrid Que es un centro Europeo De referencia mundial Para tantas Investigaciones Especialmente Las que proceden Del servicio De oncología Que él dirige Después Su equipo Más allá De la comunidad De Madrid Por lo que hemos oído En Andalucía En España En su conjunto En la Unión Europea Y en el mundo Que es donde se trabaja En el ámbito clínico De un nivel alto Y en la medicina Como en ningún otro campo La actividad humana Es posible No a través Del trabajo solitario Sino a través Del trabajo solidario Y el genio individual Precisa De un contexto propicio Y para eso Hay que saber crearlo Y está claro Que el doctor Pazares Sabe crear Ese contexto propicio Para que personas Trabajen Estudien Publiquen Analicen Y se esforcen Para dar cada día Mejor De sí mismos Yo concluyo Los avances En inmunoterapia Reiteran La idea Que también Encarnar Ramiro Carregal Nada es imposible Y En los últimos seis años Como decía El director de la Rosalía Hemos venido asistiendo A este premio Y hemos Escuchando Pues Las lecciones Que Bueno gráficamente Y de una forma muy concreta Nos trasladaban Los oncólogos O los cirujanos Que pasaron por aquí Y la biografía profesional Pues De ellos Es distinta Pero Se toma De acreditar Que una persona Nacida en Vila García Puede ser uno De los mejores oncólogos Que tenemos en Europa Y eso acredita Que tenemos Un sistema Eficiente Un sistema Potente De formación Un sistema De buenas facultades De medicina Que después Seleccionamos A través del MIR Y que Esos médicos residentes Se forman En los hospitales Y posteriormente Consiguen sus plazas Y se siguen formando A lo largo del año Eso sí Con unos Monumentos Salariales Bastante escasos Pero con mucha vocación Y con una Excelente Preparación Nosotros En Galicia Hemos intentado Trabajar durante Todo este tiempo Por supuesto Y antes De hablarles De Galicia Me gustaría Simplemente Recordarles Lo que acaba De publicar El Lancet Y la fundación Bill Gates Donde Situan a España Como El octavo País Con el mejor Sistema sanitario Del mundo Pero si ustedes Ven Cuáles son Los primeros Van a concluir Conmigo Que de acuerdo Con Lancet Y Bill Gates Fundación España Tiene El mejor Sistema sanitario Del mundo Porque el primero Es Andorra El segundo Es Islandia El tercero Es Suiza Y empatados Con Suecia Noruega Austria Y Finlandia Están los españoles O estamos Los españoles Por lo tanto No hay ninguna Estado En población Superior al nuestro En los ocho primeros Andorra Islandia O Suiza Son pequeños Naciones O estados Suecia Noruega Austria Y Finlandia Son la mitad Que nosotros O una cuarta Parte Y de acuerdo Con Lancet Que yo no lo voy a discutir Pues España Es el mejor sistema Sanitario del mundo Lo digo porque Hay muchos españoles Que lo están criticando Todo el día Y a mí me sorprende Como es natural Pero claro Es que Francia está en el número 15 Alemania Está en el número 20 El Reino Unido Está en el número 30 Y los Estados Unidos Está en el número 35 Y por eso Siempre que se critica La sanidad de mi país Yo no lo comprendo Ni lo entiendo Ni participo De esa falta De autoestima Y por eso Yo quisiera Para finalizar Pues agradecerle A todo el sistema sanitario Pues sus trabajos Y decirles Pazares Que no tienen la suerte De trabajar En un hospital gallego Pero que Lo podemos fichar Porque hay muchos gerentes Que han venido A Tucharra No sé si Con intereses Espurios o no Comprendo que vivir en Madrid Es fantástico Pero en Madrid No se puede navegar No hay La ría de Arousa Y cualquier persona inteligente Sabe distinguir Entre La estepa Perdón La meseta Y la ría Y son cosas Bastante distintas Querido Luis Por lo tanto No sé Hay varios gerentes aquí No sé si tienen algún interés Pero en Galicia Tenemos medios diagnósticos Tenemos medios terapéuticos Hacemos diagnósticos Precoz De cribado Masivo De población Cáncer de mama Desde hace mucho tiempo Y el cáncer de colon Desde hace menos tiempo Tenemos un protocolo De consulta De alto riesgo De cáncer hereditario Y asesoramiento genético Hemos conseguido De otra fundación De la fundación Amancio Ortega Hacer una renovación De todo nuestro aparato De nuestro aparato Tecnológico Por darte un orden de manitud Tenemos Un acelerador lineal Muy por encima De Por habitante Muy por encima De las previsiones De la mejor sociedad científica Del mundo En oncología radioterapica 5,5 aceleradores lineales Por millón de habitantes Por lo tanto Cuando alguien dice No, no Es que hay que poner Más aceleradores Yo no digo que no Lo que digo Es que hay 5,5 por millón No sé cuál es El de la sociedad española Ni el de la sociedad europea Cuál es lo que propone Y por supuesto Pues tenemos Vías rápidas Para cuando una persona Se detecta un cáncer Tiene preferencia Y se salta por supuesto La lista de espera De patologías Que no comprometen la salud Y solo en vías rápidas El año pasado Actuamos en 300 Perdón En 13.345 pacientes De vías rápidas Protocolizadas Que cuando se detecta Ese cáncer Automáticamente Hay que actuar Y se interrumpe Cualquier tipo De actividad programada Finalizo Yo estoy muy orgulloso Como gallego De tener médicos gallegos En España Y en el resto del mundo De tu nivel Y yo le quiero Agradecer A la Fundación Rosaleda Y a Ramiro Carregal Pues que nos lo traigan Por aquí De vez en cuando Y que Trabajemos todos juntos Porque es muy importante Pero evidentemente Decía El profesor Pazares Que necesitamos recursos económicos Y es evidente que sí Porque Gastamos Perdón Invertimos Mucho en sanidad 4.000 millones Tenemos 9.000 En sanidad Invertimos 4.000 9.000 para todo No está mal Y dentro del gasto farmacéutico Los oncólogos Que son Sin ninguna duda Los médicos A los que Tenemos que Seguir con mayor interés Pues tienen una partida Importantísima De 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 gasto O de inversión Pero claro Cuando se trata De salvar una persona Ningún político Es quien Para decir Cuanto cuesta De salvarla Y cuando Esa persona Es un hermano Una hermana Un hijo Un padre Es evidente que no hay Límite para el gasto Límite es Lo que el oncólogo Decida Prescribir Pero evidentemente Eso tiene un coste Y nosotros estamos Muy orgullosos De poder financiar Ese coste Pero El futuro Será por una medicina Personalizada Como hemos visto Y el futuro Será complejo Y salvaremos Mucha gente Pero tendremos Que hacer estudios Personalizados Y eso significará Más coste Y tenemos que estar Preparados Por lo tanto El debate El debate Que tenemos que dar Si queremos realmente Seguir siendo El primer país del mundo En términos De población Más importante En nuestro sistema Sanitario público No sé lo que gastamos En medicamentos Oncológicos A lo mejor El doctor Que me acompaña En la mesa Lo sabe Hay varios gerentes Aquí Yo le mandé un SMS Durante la conferencia Al gerente del Sargas Para que me contestara Pero no tiene El móvil operativo Pero No lo sé Pero seguro Que hay gerentes Aquí en la sala Que me pueden Corregir Pero no creo Que bajemos De 70 a 80 millones de euros Por dar un orden De magnitud A 80 millones de euros Pues es Hacer la autovía Entre Brión y Noia Todos los años Lo digo porque aquí Hay mucha gente Albarbanza Y esto es importante Si gastamos 80 millones En medicamentos Oncológicos No podemos Desdoblar La autovía Entre Brión y Noia Aunque nos gustaría ¿Y qué es lo primero? Lo primero Obviamente es la salud Y después están Las infraestructuras Pero que Galicia Está haciendo Un enorme esfuerzo Por mantenerse Dentro de la élite De servicios de salud Más equitativos Más universalizados Y con mayor tecnología De Europa Le aseguro Que es así Y siempre que tengamos Que decidir Entre la sanidad Y otras cosas Vamos a decidir Por la sanidad Porque al final La sanidad Es lo que permite Hacer otras cosas Si no hay vida No es posible La economía Ni la competitividad De nuestras empresas Así que Enhorabuena Al doctor Pazares Y que nuestro mecenas Actual Ramiro Carregal Siga promocionando esto Porque le debe mucho A los oncólogos A la oncología Y a los medicamentos Oncológicos Que es tener Un doblete Triunfador Dos veces Contra el cáncer Como digo Esto no lo consigue nadie Si ustedes Tienen a alguien Que tenga una patología Seguro que sí Porque en todas las familias Lo hay Pues pídenle cita Al señor Carregal Porque la primera consulta Seguro que Carregal le puede dar Una idea Importante Después acude al oncólogo Pero primero Al psicólogo Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.